El Corazón El Corazón ¿Y quién dijo que no está en los presentes? La gran y los congelados 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¿Cómo es ese? Una viña yo guardo un recuerdo de copacidad Una viña yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te acuerdas, pero te acuerdas de mi vida Para hacerte volver a mi plazo y como aquel día Si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Seré por eso que solo para ti, mi morenita Si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Seré por eso que solo para ti, mi morenita Si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Seré por eso que solo para ti, mi morenita Si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Seré por eso que solo para ti, mi morenita Si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Seré por eso que solo para ti, mi morenita Si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón